hola hoy les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar cómo hacer un delicioso lomito saltado lo que vamos a utilizar es aquí tenemos la papa lo vamos a hacer frita esto ya lo voy a hacer frito carne de res pimiento ya cortado en tiritas cebolla cortado en trocitos y el tomate cortado en juliana también vamos a necesitar una cucharadita de achiote esto es ajo solamente ajo yo utilizo el ajo en pepa yo utilizo siempre es este ajo que está aquí el ajo en pepa aquí están dos pepitas las pele y las machaque y aquí tengo hierbita esto es hierbita media cucharadita de sal una cucharadita de comino y esto es pimienta aquí ya tengo el aceite y aquí está la papa esto lo vamos a colocar para freír bueno una vez que ya freí las papas lo que voy a hacer es colocar la carne en el mismo sartén donde hice las papas ya coloque la carne coloco el tomate ya le aplique la cebolla le eche la cebolla ahora le echo el pimiento el ajo la pimienta la sal el comino y la hierbita todo esto lo mezclo y por último le echo el achote lo vuelvo a mezclar y ahora lo voy a tapar y lo voy a a colocar a fuego medio y ahí lo dejo a fuego medio en este momento han pasado 15 minutos voy a retirar le voy a echar una hojita de orégano porque ahí es siempre le pongo a mis comidas para que le dé gusto y voy a mezclar y voy a mezclar la carne y lo voy a tapar 5 minutos más y lo voy a tapar 5 minutos más y lo que hago es mezclarla y de ahí la dejo 5 minutos más bueno y así es como quedó mi lomito saltado está delicioso y a mis hijos les encanta se los recomiendo si ustedes tienen una hojita de laurel también este para que le coloquen en vez del orégano pues no bueno eso es todo lo que les puedo decir los espero en una próxima receta chao